...que se están desarrollando y ustedes pueden conocer esto y muchísimo más a través de esta web festivalmundialdepoesiadebzla.com y a través de las redes del Festival Mundial de Poesía de Venezuela Antes de iniciar, queremos recordarles que nuestros lugares de recital, nuestras locaciones el Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar de Caracas, así como también otros sitios que estaremos informando a través de nuestras redes sociales, sirven ahora mismo como sitio de acopio de insumos para nuestros hermanos de las tejerías que han sido afectados por las lluvias en los días pasados La solidaridad y la poesía juntos en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela Bienvenidos y bienvenidas a esta gala nocturna como hemos denominado a los encuentros que estamos transmitiendo a través del streaming Quiero dar la bienvenida de inmediato a quienes esta noche nos acompañan Enio Tucci, Melissa Merlo de Honduras, tendremos también con nosotros a Ángel Malavé de Venezuela También estará Eloisa Soto, también de Venezuela, Gabriel Saldivia de Nuestro País También daremos la bienvenida a Javier Alexander Roa de Nuestro País Y estaremos recibiendo a Joel Hinares, así como Eli Caicedo y a Gonzalo Ramírez en esta gala nocturna De este maraví No me gusta por nada, Enio Tucci Escritor y editor, miembro fundador del grupo Musaraña en coro Obtuvo el premio Luis Brito García del Consejo Municipal de Caracas por su libro No se estaciona en 2014 Premio Rafael José Álvarez de la Universidad Francisco de Miranda en sus menciones Poesía y Cuento Como editor, el premio nacional del libro Menciones, libro artesanal y sitio web que promueve el libro y la lectura Coeditor de la antología arbitraria Meurbe, Venezuela, Chile Autor de los poemarios Tiran piedras los niños a quien hay que matar para vivir No se estacione y sin decir árbol Actualmente dirige Ediciones Madriguera Editorial Artesanal y el fondo editorial Carmen Delia Bencomo Del Instituto de Bibliotecas de Mérida y Vime Bienvenido entonces a esta gala nocturna Enio Tucci, desde el estado Mérida pero también desde el estado Falcón, ¿cierto Enio? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, sí, este Vengo del estado Mérida, soy nativo del estado Mérida Como tú, paisano Pero bueno, poeta falconiano Y bueno, les mando un saludo a todos mis compañeros Poetas de Falcón De coro que hoy han estado también Estos días han estado celebrando el festival allá Y celebrando el festival en Mérida A mí, bueno, me es muy grato Celebrar en este festival A una amiga que ha sido Se ha comportado como esos mentores Esa gente maravillosa que Dios te pone en el camino Para acompañarte en los momentos difíciles En los momentos de transformación, de crisis Como es Ana María Oviedo Palomares Felicitaciones por este homenaje Muchísimas gracias desde mi corazón para ti Porque bueno, tú me has atajado también en los momentos de bajada, ¿no? Varias veces Voy a leer algunos poemas de A Quién hay que matar para vivir Un libro que salió en el 2012 Y que decidí publicar justamente después de pasar por Varina Y de estar con Ana María y con todos los amigos de allá un tiempo Comenzamos con este Que lo dedico, María Muchas gracias En su vida y en bajada, dice Que esta mujer me desconcierta y dice hola Como cumpliendo nada más con lo debido Y yo pienso que necesita hablar Que necesita un amigo Pero soy yo el que lo necesita El que ha perdido varios A costa de no sé qué cosa El que tiene asuntos pendientes Y en un vagar de espanto Pasa una hora o dos o tres conectados Que hoy hablé con mi primo Que si no suspenden el concierto Me lanzo para allá a brincar Con una fiesta de loco Me gustaría andar en bicicleta con él Que hace mucho que no monto Que me robaron la bicicleta en la casa de la poesía Y no es retórica lo anterior Que ando desconcertado antes de dormir Que una pared se levanta frente a mí Una mujer amurallada Y no sé si me acerco o solo la bordeo Que me encantaría desencantarme de ella Dejarla pasar y seguir, pero no sé Que hace mucho que no monto bicicleta Y menos en ascenso Que en esta horizontalidad me he debilitado Que me hace falta amar desenfrenadamente Y sin tanto protocolo en su vida y en bajada Que una muralla de mujer se levanta frente a mí Y no sé si me acerco o solo la bordeo Que no hay Que no hay nada que decir Que no me dicen nada Que me quedo hablando solo por una o dos o varias calles Aún cuando estoy solo Que no me escucha, que no responde Que esta mujer me desconcierta y dice hola Y lee las noticias y le duelen lo que a mí Que tiene una cara de luna Yo soy un lunático Que estar loco, completamente loco Sería más sano Que no sé si me acerco o solo la bordeo Que lee las noticias Que yo soy un lunático Que no me dice nada Que estoy desconcertado Que hace mucho que no monto Ni en su vida Ni en su vida Ni en bajada Muchas gracias Poema de chocolate Para entrar en calor Me dicen que de la poesía no se vive Que me moriré de hambre Que no puedo cambiar mis poemas en el supermercado Que no me darían un kilo de harina o de azúcar o de sal Me dicen que de la poesía no se come Que los poetas somos unos muertos de hambre Que solo queremos llegar al status quo Que la poesía no nos sirve para nada más Me dicen cosas horribles de la poesía Que es utópica, astral, cósmica, intangible Un mundo distante del hombre A donde solo nos mudamos los inadaptados Pero no La poesía Se alimenta Por eso te hice este poema de chocolate De chocolate, de besos, de miel, de carne, de nosotros Para que nunca creas que la poesía no sirve para nada Bueno, yo creo en... Yo tengo esperanza, yo creo en el amor, yo creo en la vida Y abogo por ella siempre Y hubo un momento en donde yo Me hice la idea de De los hijos Y escribí este poema Y después la vida me los trajo Y esta noche le quiero dedicar Los demás poemas a mis hijas El poema Dice Que Dios valga la pena O una cachetona Que una cachetona Me espere en la casa Con mucha baba Con mucha caca Que nos equivoquemos Nos domestiquemos Y sigamos conociéndonos Sacarla Que tengas náuseas Y yo mareo Que me vomite la espalda Y me veas tendiéndote las blancas Que le coma los deditos de los pies Que se los cuente Toditos con sus uñas y todo Que le haga cosquillas Y te rías Y le ves la teta Comas Engordes Te enojes con tu peso Que le escribas poemas Que le cantemos canciones de cuna Que tu miopía no sea un problema Y distingas el color de sus ojos Que mi terquedad me ayude a dormir Que te muerda los dedos por las noches Y le rece al oído la oración que me enseñó mamá Que Dios valga la pena Y podamos vivir intensamente El terriblemente bello laberinto que nos toca Que el quince y el último no se disuelvan Que tus regaños sean pocos Y no hayan quejas Que no le duela una muela Que te diga mamá Que se moje en tus ojos Mientras sonríes Que nos bese Que se enamore de nosotros Como nosotros Eso deseo Mi flaca Contigo Que Dios valga la pena Pero la vida siempre no Nos lleva en su vida y en bajada Y así sale un libro muy extraño Que es Sin decir árbol De poemas muy cortos Y que tiene una parte Bastante dedicada a mis hijas Dice Sin decir árbol Las piernas se estiran Se adhieren a la tierra Como raíces buscan su alimento Se mueven Se alargan Endurecen En sanchas Con cada tambaleo Te verás erguida Entonces tus pies Comienzan a moverse Vaya acontecimiento En unos meses Nadie notará que corres Y nadie notará que creces Hacia abajo Como los árboles Seguirán pensando Que creces hacia arriba Antonella y Violeta Sin decir árbol Lloras en medio del corral Apoyas tus manos En la baranda Y lloras Me miras Me suplicas Me llamas sin nombrarme Y lloras Es hora de cargarte Palmearte la espalda O calentarte las piernas Eres del trópico Y lloras como una hembra Del trópico Y lloras como un árbol En medio del vendaval Y hay un texto En este tiempo Que tenemos lejos Que es Para mí estar lejos De mis hijas Ha sido una de las cosas Más difíciles Por eso siempre estoy trabajando Y ahora estoy trabajando También en un instituto De bibliotecas Que tiene un fondo Editorial infantil Yo creo que la razón Por la que me metí ahí Es precisamente por eso Para poder hacer libros Para ellas Este año pues Estuvieron conmigo Mucho tiempo Tienen como dos meses Sin mí Pero el que tiene El guayabo Soy yo Siempre estoy pasándoles Mensajes Siempre estoy ahí Escribiendo para ellas No es literatura infantil Pero Bueno Dice Arranqué flores Dissecadas Esperan Opacas Muertas Y compactas Mis libros Se llenan de ellas De caminos Comprimidos Entre las páginas Fragmentos Del paisaje Memorias con aroma Son flores Solo flores Flores dulces Para sus ojos Y para terminar Una promesa Cuando vengan Mejor Caminaremos Les regalaré El paisaje del río Bajaremos la montaña Entre árboles Flores y vértigo Llevaremos pan Para el abuelo Y tomarán del paisaje La alegría Los pies cansados El camino adherido A las suelas Las gotas de rocío Sobre las hojas Las vacas pastando Cuando vengan Mejor Nos contaremos Las hazañas Las travesuras De la escuela Y el trabajo Los maromas Que aprendimos A hacer Los chistes Las canciones Bailaremos juntos Como siempre Me dirán Que me aman Les diré Que las amo Y seremos felices Con plátanos maduros Mantequilla Y queso Gracias Enio Tucci Gracias por tu dedicatoria Honrada Gracias a ti Por esta participación En el Festival Mundial De Poesía De Venezuela Seguimos Con la participación Femenina En esta oportunidad Le damos la bienvenida A Melisa Merlo Desde Honduras Nació en Danly El Paraíso Honduras Un 15 de mayo Poeta, narradora Y ensayista Miembro de número De la Academia Hondureña De la Lengua Y miembro correspondiente De la Real Academia Española Miembro de la Unión De Escritores Y Artistas De Honduras Miembro de la Asociación Nacional de Escritoras De Honduras Andee Licenciada en Literatura Por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Máster en Educación Por la Universidad De Lincoln Nebraska Estados Unidos Doctora en Educación Políticas Públicas Y Profesión Docente Por la UPNFM En el campo periodístico Ha incursionado En la televisión Y la radio Como productora Y conductora De programas culturales Colaborando Con canales locales Y extranjeros Ha hecho radio, teatro Y cine Realiza trabajos De investigación Producción Y edición de textos Para Sopos Producciones Y otras entidades Literarias y educativas Y actualmente es Catedrática De Literatura Y Didáctica De la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Coordina el Centro De Investigación Y Estudios En Lengua Y Literatura CIEL También desempeña Como asistente Académico Cultural A la rectoría De la UPNFM Sus libros Han sido publicados En Honduras Y otros lugares Como Puerto Rico Uruguay Francia Guatemala Y El Salvador Bienvenida Con este aplauso Y abrazo Melisa Merlo De Honduras Gracias Muchas gracias Es para mí Pues un verdadero honor Compartir Con todas y todos Esta tarde Reciban un cálido abrazo De esta hondureña Que bueno Les traigo la patria Esta tarde Con un gran abrazo Y con mi agradecimiento Por la hospitalidad Y la solidaridad Y la solidaridad Del pueblo venezolano Verdad Como nos han tratado Y también Agradecer El haber conocido En persona A Ana María Olivares A la que en Honduras De seguida En las redes sociales Ana María Muchas gracias Por tu ejemplo Siempre Gracias Bien Comienzo con este poema Que se llama Pobre amor Y está dedicado Pues A los A los pobres De mi patria Verdad Sin pena Decirles Que es un país Que está en crecimiento Que por fin Llegamos al poder Y que después De 12 años De narcodictadura Estamos muy esperanzados A la libertad Pobre amor Amor de pobre Plato vacío Que duerme En el abandono Miradas que esperan Con la mano extendida Recuerdos de besos En el parque Con la estatua De morazán Como testigo Dos sonrisas Que se miran En la foto De una boda Colectiva Como las tumbas De los sin nombre Pobre amor Que fija su mirada En el último piso De una torre De apartamentos Ilusión óptica De la esperanza Amor que todavía Confía en la merienda Escolar Que duerme El sueño De los injustos En las bolsas De los políticos Amor al fin Que sigue el camino De las migas De pan Creyendo que encontrará La ternura Gracias A mi querida patria Y a la suya Siempre Un poema de amor Sé mi amor Por siempre Entre las hojas De los pinos Pasa libre Entre mis cabellos Como el soplo ancho De los amates Cuelga de mi mente Como los mangos De mi jardín Sé mi amor Por siempre Entre las raíces De los mangles Entre las flores silvestres Entre los helechos De mi muro de piedra Te esperaré En las rosas Pétalos en manos Subiré la montaña En eterna espera De tus pasos De gigante Y desde ahí Cantaré tu canción Preferida De cinco estrellas Que danzan En la aurora Te vestiré De atardecer Y de horizonte Volaré como un albatros Al ras De tu mar de espuma Solo para sentir El ajetreo silencioso De tus alas Sobre mí Será un siempre Para siempre Patria amada Una página escrita Un cordón atado Una luna dormida Se han cerrado Las puertas Del siempre jamás Y he vuelto A renacer En tu vientre Gracias Soy pequeña Un poema dedicado A ese polvo de estrellas Que somos Esta noche Soy pequeña Como una estrella Lejana Como un grito Ahogado Del que sufre Como gemido Susurrado Del que ama Escondidas Pequeña Y me elevo En el cosmos Siendo una Con la inexistencia Una con la fe Errante De las almas Soy pequeña En el fravor De la batalla Entre ángeles Y hombres Paso sin ser vista Y escurro Mi ser pequeño Entre los dedos Del altísimo Soy pequeña Esta noche Y en el presagio De mi pequeñez Hasta tu altura Llego Este poema Se llama Presagios Del circo Y está escrito Para Que no podamos Olvidar El circo Que hay En nuestras vidas En nuestros países Cuando la esperanza No es la que gobierna Cuando la libertad No es la que persiste Sin sorpresa La luna Cosió dos carcajadas A mi boca Y la noche Convertida en circo Estaba llena De primeros actos No avanzó No avanzó El retoso En tu piel No movió La luna Solo se afanó Hacerme reír A carcajadas De león Amaestrado El trapecio De mi locura Embragaba Los pliegues De la carpa Los pechos De la bailarina Chorreaban leche Al llanto De un bebé La carcajada Se instaló En mi boca Como un rictus De tristeza El elefante Escurría lágrimas Desde su delgadez No pude soñarlo libre Una parvada De cuervos Se comía Los ojos De la gente Que moría De risa El presentador Del circo Anunció El comienzo Del primer acto Por enésima vez Presagio del ser Este poema Está dedicado A ese momento De concepción Que casi nunca hablamos Cuando nuestros padres Se aman Y nos conciben Soy una idea Concebida en el fragor De un pecado Sin culpa A la luz desnuda De la luna De septiembre Con el crujir De hojas secas De un otoño Que ya no existe Concebida Con amor A la espesura De dos almas Mi vida surgió Mientras él Susurraba En su oído El mito De la sirena Y en la playa La fogata Cantaba En misquito A la noche Ni él Ni ella Sintieron Más allá De su amor No supieron Del cosmos Generado Por su sangre Solo yo Supe de mí Solo yo Conocí Mi propia idea De ser Fue solo Solo mía Una chispa De la chispa Eso fui Una idea De la idea Eso soy Presagio Presagio De la ausencia Me recorro A mí misma Abro mis surcos Tejo Mis redes Pinto De nubes La alborada Una semilla Juega En mis labios El sembrador Se ha marchado Entre las olas Voy a terminar Con todo respeto Con este poema Dedicado a ustedes Aún sin revisión Caracas Y voy desde la calle Amplia la vista Al infinito habitado Llenándome los ojos De Caracas Pasan de largo Los chicos en bici A la escuela O a escaparse quizás Y yo presumo A los poetas Que caminan a mi lado Versos que reconstruyen El mundo La gente Es una maraña De colores Y de amor No hay nada más Hermoso hoy Que la sonrisa De Caracas Que transita Las avenidas Los edificios Son altos Como el pensamiento Bolivariano Y dejan caer De las ventanas Sus altas ideas Y yo voy Desde la plaza Bolívar Contando mis pasos De viento Queriendo ser poeta Muchas gracias Gracias Melisa Merlo de Honduras Y gracias por tus palabras A nuestra ciudad capital Como la conocemos muchos La selva de cemento No es fácil Pero es maravillosa Sin duda Gracias por tus palabras Y bienvenida a Venezuela Seguimos En el Festival Mundial De Poesía De Venezuela Ahora Invitamos A Ángel Malavé Nació en el Cacerío Río Grande Arriba Irapa Costa de Paria Es poeta Es escritor Artista plástico Promotor cultural Licenciado en educación Egresado del Centro Experimental Para el Aprendizaje Permanente De la Universidad Experimental Nacional Simón Rodríguez Egresado del Centro Latinoamericano Y del Caribe Para el Desarrollo Cultural Es profesor de castellano Y literatura en educación media Bibliotecólogo escolar Facilitador en la Misión Sucre Y profesor de la UNEFA Y de la UCB En la Escuela de Bibliotecología Y Archivología Es coordinador de publicaciones En la Ode la CEPAP UNES Coordinador también de literatura Del Estado Anzuategui Y editor del Fondo Editorial Fundarte Por la Alcaldía de Caracas Fundador de revistas Y editoriales emergentes Como Formas Ronquera La Hoja Fondo Editorial La Hoja de la Calle Colaborador del Fondo Editorial La Espada Rota Es también miembro De la Red de Escritores De Venezuela Merecedor del Premio Orlando Araujo De la Red Socialista De Escritores 2008 Y en el año 2010 Obtuvo mención especial Con el libro Caribe Sonoro En la Bienal Literaria Feliz Armando Núñez Beapertui Con el libro Los Ríos Crecen En Silencio Obtuvo además En el año 2016 El Premio Municipal De Literatura Luis Brito García Ha participado como jurado En numerosos eventos Y también ha publicado Libros de poesía He roto la copa Donde nací Calle Real Paria Caribe Sonoro La Casa Y otros Amores Los Ríos Crecen En Silencio También Y colaborador De las revistas La Espada Rota Cueyú Latinoamericana Trapos y Elechos Suplemento Literario De Últimas Noticias Revista Universitaria A Plena Voz Todos Adentro Diario de Caracas Ciudad Caracas Entre otros Así entonces Le damos la bienvenida A Ángel Malave Al Festival Mundial De Poesía De Venezuela Buenas noches Saludos Al público presente A los invitados Internacionales Y a todos Los que nos En este momento Nos están viendo Y voy a iniciar Esta lectura Con unos poemas Que tienen que ver Con Esta Esta situación Que hemos vivido Y que estamos viviendo Son poemas Dedicados Yo no Yo no los dedico Perdóname Pero no puedo Dedicarle Poemas A la pandemia Porque la viví Y sé lo que eso Significa Este Y sé lo que Ha significado Para la humanidad Son poemas Definitivamente De amor Y por amor Poema En cuarentena Enero 2020 Suenan Las campanas Los laboratorios Suenan Las campanas En los laboratorios Sonidos Tristes Aves Posando En las paredes Parecieran Pasajeras Que cantaban Mientras Levantaban El vuelo Estaban Estaban Expuestas Al ir Y devenir De consumidores Sus alas Ausentes Alas Desprendida Será posible Que de los Ojos Del Murciélago Salga en vuelo El cruelísimo Coronavirus Se expande Se expande Una luz Gris Emerge Imprime El COVID-19 Dejando Los cielos Hechos Añico Enero Enero Dejas Dejas Atrás Los colores Las canciones De sembrina Vienen Entrando Los meses Febrero Marzo Con sustanzas Y disfraces Seguido Por la cuarentena Abrir Con sus oraciones Mayo Con sus cruces Junio Con San Juan San Pedro Y la lluvia Pueblo Con sus calles Ausente Y noche silenciosa Enero El globo Gira Gira Con jovial Naturaleza Verde Azur Los humanos Todos Pidiéndole A Dios Mientras Un cuerpo Se deshace En cualquier Sitio El viento Borra lágrimas Recubiertas De tierra En los En los Continentes América del Sur América del Norte Perdón América del Sur Oceanía Europa África Asia Hombres Mujeres Ciencia En plenitud De la lucha Erradicarán La pandemia Los que vamos A vivir Haremos realidad Lo que vendrá El gran Sufrimiento Tornará El gran Sufrimiento Se tornará Alegría Emergerá Del fuego Un mundo Diferente Decía Argimero Gabaldón Calles Veredas Bulevares Con rostro Solitario Traen colores Silbidos Que se Desdibujan En cada Esquina Ciudad Implacablemente Orgullosa Tus noches Transitan Sin la mirada De tus Habitantes Ciudad Desde el Barcón Alumbrado Con luz De velas Aquiles Recita Los versos A novios Ausente Ciudad Con pocas Pisadas Retornas Al esplandor Del sol En el metro Tomar el metro Estación Bellas Artes Sentada Frente a mí Maquillaje En mano Dejando Atrás Los extraños Frutos Dibujados En su cara Durante la cuarentena Mujer Hermosa Vi En tu sonrisa Terrenos Deshabitados Para cultivar Cerezas En tus labios Aplausos Alba Hoy me siento Como un árbol Cargado de lluvia Que alguien sacude Bruscamente El higa lindo La vida depende De un hilo Alba Abrir los ojos Con la luz Del día Antes De salir El sol Caminar La casa Un cafecito Las noticias Número De contagios De muertos De coronavirus Momento Solo Con la brisa Mirar Las imágenes Que se forman Que forman Las gotas De lluvia Al despegar De la ventana Cumplir La cuarentena Con los dioses Ausentes El atardecer En cuarentena Las aguas Del golfo Suben Lentamente Los vientos Danzan Sobre el poblado Las canciones De los pescadores Se prolongan Sin temer Al transcurrir De las horas Ni al canto De la sirena El mar Caribe Y el río Orinoco En su encuentro Crean El asombroso manto Que se desgrana A cada paso Dormida la luna En el alba Forman Las tranquilas Aguas Golfo Vigilante En las mañanas Recorre Los pasos Del día Y para finalizar Este giro A mi alrededor Durante días Y noche Confieso Son los rostros Desenterrados De un viejo Cementerio Vuelve Vuelve Camarada Ve y busca A la negra Para que organice La discusión Ve al fondo De la casa No olvides El rosario A ese libro Le quedan Páginas Por escribir Volvamos A la batida A la escapadita A la mentira Esa Que estabas En casa De una amiga Recuerda Tenemos 50 Un trueno No significa Tempestad Y si lloviera Aún nos queda Ese paraguas Madre in China Gracias 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 a usted Ángel Malavé Por estar En esta edición Del Festival Mundial De Poesía De Venezuela Invitamos Una vez más A una de nuestras Voces femeninas Le damos la bienvenida A Eloisa Soto De Los Teques Estado Miranda Venezuela Entre sus publicaciones Destacadas Antología Habitantes De La Calima Agencia Literaria Del Sur 2020 Antología Elogio A la Brevedad Editorial Túnez 10 2020 Y Muestra Poética Venezolana 2021 Participa En Antropología Del Fuego Volumen 3 De Ediciones Palíndromus En 2022 Y también Pueden seguir Más Acerca De su trabajo En Arroba Eloisa Buenas noches Y bienvenida Eloisa Soto Al Festival Mundial De Poesía Hola Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Primero quiero agradecer Por permitirme La oportunidad De estar acá Esta noche Con Enio Con Melisa Con Gabriel Y con Ángel En el marco Del XVI Festival Mundial De Poesía De Venezuela En homenaje A Ana María Y bueno Voy a compartir Textos De mi libro Caballo Final Publicado Este año Por la Editorial Fundarte Creo que Será un poco breve Pero espero Que los disfruten La cría Hay una virgen Dibujada En tierra blanca No hallé Su santa forma Las madres Pidieron llegar A la próxima curva Iban descalzas Caminaron Treinta y tres Giros De monte Descansaron En la loma Para escuchar El aire Y la senda De los macabreles A lo lejos Un tifón De zamuros Rasgando el cielo Sobre el cántico De los puercos Inmolados Seguían caminando No te detengas Silbas Si te pierdes Dijeron Jamás aprendí Seguí sus huellas De orégano Las madres Pisan como madres Caminamos Seiscientos años Atrás Hasta las lajas Rayadas Signos Inteligibles La piedra Redonda Al borde Del abismo Y desde allí El centro De la montaña Hambriento Respirando El fuego De las últimas Culebras Esas mujeres Vuelven Del incendio Con las manos Llenas De gladiolas Nunca Tendré hijos Pero la sangre Convoca La montaña Convoca La madre Convoca Gracias Ok Para continuar Voy a leer un poema Que escribí En honor a la danza Y lo voy a leer hoy Por las ganas Que tengo De bailar En este momento Butó Hay pistilos Y perlas Donde fingí Verme Las carnes De cisne Sobre linoleo Y madera Hice sitio Al ave Que acabó Volando Hacia delirios Verticales Adagio Para cuerdas El cisne No es más Que un templo Lo supe Luego de ver Cuerpos Recostados En anchuras Despellejadas Haciéndose A sus pértices Imaginarios Lo supe Sacrificando A las felinas Habitantes De mi sexo Después De encadenar Mis extremidades Al espejismo De la armonía Quedan Los surcos De sus garras Marcados Sobre las caderas Como recordatorio Del regreso Cadencioso Y mundano Ahora Pretendo Al movimiento Adueñarse De mi palabra Regresar El cisne A su esencia Silvestre Desprenderme De la condición Etérea Y lineal Sabiéndome Espiral Hija Del infinito Materia Dúctil Móvil Ave del sur Pez De agua cálida Caracola Caléndula Bosque De bambú Animal De bambú Rebaño De bambú Aérea Abrazada A la tierra Curva De pies Guijarros Desvanecidos En horizontes Acuáticos Plegada Y ondulante Con el beso Innegable De un cisne En el andar Cuerpo Que respira Palpita Y galopa Ahora La danza Indómita Gracias Aplausos Y voy a culminar Con el texto Que le da título A mi plaquete Es un texto Que está dividido En tres tiempos En tres partes Y voy a aprovechar Que queda un poco De tiempo Para leer Las tres partes Completas Caballo Final Uno Dos niñas Cabalgan Sobre Talía Una Levanta Sus brazos Para agitar Las trinitarias Que cuelgan De la alambrada La otra Contempla El camino De flores Coloradas Tras las huellas Escuchan Risas Lejanas Cabalgan En el asfalto A paso lento Nadie Lleva Las riendas Escuchan El crepitar Del fuego Se detienen En la cima Y desde su lomo Escalan Al único árbol Que creció Ascienden A las ramas Del ébano Mientras Talía Se desboca Hacia el incendio Porque todos Los caballos Decidieron Morir Esa tarde Dos A veces Brotan Corceles Entre las esquinas De esta ciudad Los he mirado Desde el autobús O cuando Atravieso Las aceras Alerto A todos Para que Velemos Por su nacimiento Pero los habitantes Parecen Imperturbables Entonces Las criaturas Se disipan Entre dolorosos Relinchos Metálicos Hay un charco De mugre Iridicente Donde debería Estar Un caballo Como es Que a nadie Le importa Creen que puede Redimirse Bailando Y besando Bajo las luces El ojo El ojo De la tormenta Navegamos En corrientes Circulares Y hay quienes Mueren Por la repetición De este Delirio Tres Talía Yo te busco En todos lados Me adentro En la ciudad Y bajo el manto Terrestre Consigo Lo más Oscuro Aparatos De metal Charcos Gente Gente Que se compacta Como un Gran animal Andante Y no miran Nacer a los caballos Aunque broten De sus ojos Hay un pasaje Secreto Talía Yo lo viajo Y encuentro Un lago Alguna vez Me dijiste Que la belleza Debía resplandecer En verdores Y este lago Se pinta Con verdes Tristes Pero es bello También Cielo De ébano El bosque La neblina El lago Subterráneo Donde nadé Y te vi nadar Dejando estela De flores Coloradas Con una niña De cabellos Infinitamente Largos Sobre tu lomo Talía Al llegar A la orilla Recostaste Tu cabeza De hipocampo Sobre mis piernas Y mientras Tejía tus crines Miramos llegar La lluvia Que extinguió Una ciudad Entera El bosque Y la niebla Transfigurados En gotas El lago Sereno Gotas De ceniza De gente Y de concreto Lluvia Como grandes Agujas Atraídas Hacia la luz Puntos Puntos Flotantes De agua En todas Las direcciones Desbocadas Chocando Entre sí Nosotras Entreveradas En tu pelaje Marrón Nos hicimos Tormenta Recuerda Recuerda Talía Alguna vez Dije Que nuestras Almas Serán Caballos De agua Gracias 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 Eloisa Soto También puedes Bailar Baila tu alma Ahora mismo Pero podríamos Bailar todos Además Siempre hay Una oportunidad Pese a cualquier Momento Que atravesemos Gracias Eloisa Por tu participación Seguimos y cerramos así Este primer ciclo De esta noche De esta gala De este domingo En el Festival Mundial De Poesía De Venezuela El turno A continuación Para Gabriel Saldivia Del Estado Lara Venezuela Cursó estudios De castellano Y literatura En el pedagógico De Barquisimeto Y letras En la Universidad Central de Venezuela Ha publicado Los libros De poesía Concierto de Paos Brasa de Sol Ceniza Inicial El Confesor Y antología poética En Fundarte 2010 Es autor De los libros De investigación Diputación Provincial De Mérida Sueños sobre Rieles El archivo De César Rengifo E impresos O empleos De Valentín Espinal Ha publicado Poemas Ensayos Y artículos En diversos Periódicos Y revistas Del país Actualmente Se desempeña Como director De la colección De libros Raros Y manuscritos De la Biblioteca Nacional De Venezuela Y está Vinculado Activamente Con actividades Justamente De investigación Y promoción De la lectura Sin más Bienvenido Con este aplauso Al Festival Mundial De Poesía Gabriel Saldivia Bienvenido Bueno Ante todo Muchas gracias Vale Yo siempre he dicho Que la poesía Está en todas partes Pero lo que hay que hacer Es propiciar Un encuentro Con ella A veces Está tan cerca De nosotros Que no la vemos Pero como Nos acompaña ¿No? Y un festival De poesía Precisamente Propicia Este encuentro Y siempre Seguirá viva La palabra Mientras nos Seguíamos Sigamos Encontrándonos Siempre Seguirá viva La palabra Hace un rato Escuchaba La intervención De uno De mis compañeros Por acá Sobre Eso De ser Poeta ¿Entiendes? Y yo me estaba Acordando En ese momento Una vez En Barquisimeto Acaba de salir El pedagógico Etcétera Y andaba buscando Trabajo Así como sale Uno Muchacho Buscando Trabajo En una empresa Y todo Y llené Un formato Con todos Mis datos Perfectos Y la señorita Pues Encargada De eso Me llamó Y me dijo Porque En donde Decía Profesión A mi se me ocurrió Decir Como era un gran Soñador En ese momento Se me ocurrió Colocar la palabra Poeta Yo volgué Poeta Así como Era lo que Lo que hacía Escribir Y actuar En el teatro Entonces La señorita Que llenó Ese formato Me dijo Está muy bien Todo lo que Usted escribió Pero donde dice Profesión Está bien También Pero ¿Qué hace? Entonces Yo no tengo Respuesta Todavía Para Esa pregunta Voy a comenzar A leer Unos poemas Más bien Porque No puedo Invisible Por venas De ríos De sangre Viaja El invisible Polizonte En letales Naves Que atraviesan Tejidos De algas Musculares Entre pilares De huesos Y orificios Candentes De fiebres Y temblores Por nerviosas Veredas Y calles Exhala Ignóticos Vapores Y detiene Latidos En el abismal Suceso Que asola Y asfixia En cada esquina De los poblados Del cuerpo ¿De qué líquido Infernal Vienes Rareza? ¿Quién abrió Puertas A esta mortífera Visita Emisario De antiguas Tragedias En la terrible Voz De la peste Pero aquí Estamos Abrazados En el encierro Mas no Cautivo En la celda De tus Trampas No podrás Con la palabra Que nos sostiene No podrás Con el aliento Que nos impulsa No podrás Criatura Detener El viaje Del sueño No podrás Con el fervor En oración Y plegaria No podrás Doblegar La fe Que nos Aleja Del desierto Con sus rumores De aguas De la angustia Con sus brisas De calma Del temor Con la sabia De sus plantas Del egoísmo Con el oxígeno Que nos abarca Del desconcierto Con la armonía De sus astros Aquí estamos Y permaneceremos Por estas aguas Ya hemos navegado De estos miedos Ya hemos padecido Tus embestidas Tus virales tempestades Nos despojan De artificio Nos desnudan El alma Y en esa desnudez Seguiremos el viaje Del gran esfuerzo Casa La casa se ha ido Y no sé a dónde Se fue Y solo dejó Un abismo profundo En mi memoria Que ahora busca Su cara extraviada En el solar De los mangos Asustada Abrió puertas Y ventanas Trató de esconder Los cuartos De guardarse Detrás De las paredes Pero ya venían Pero ya venían cerca Roncando Y soplando Y partiendo Ramas Llevándose Lo que encontraban Por calles Por calles Patios Y aceras Entraron En la casa Esas manos De viento Clavaron Con uñas Uñas de hierro Entre grietas Entre grietas Y escombros Que ese día Sin piedad Arrastraron Por el solar De los mangos Esos vientos Esos vientos De voces Roncas Como venidos De cuevas De piedra Que inyectadas De ira Decían Hoy nos llevaremos Esta casa sola Pronto Pronto venimos Por las demás No queremos Casas Ni árboles Ni gente En este territorio Que nos pertenece Aquí nos quedaremos Y fundaremos El pueblo De las brisas Con calles Y patios De remolinos Ventarrones Y huracanes Con gestos De rabia En las manos El jefe De esos vientos Hizo que las paredes Desaflojaran Las piernas Fueron cayendo Una a una Como gente Derrotada En alguna batalla El techo Se elevó Se quedó girando Dando vuelta Como un gavilán En esa nube De aires Manchados Con el polvo Envejecido De sus ausencias Con el carbón De su cocina De llama quieta Resistiendo En vestidas Y sacudidas Defendiéndose Soltando Cañas bravas Lanzando Tejas Palos Como lanzas Perrones Como lluvia De ventarrón Que pasa Y arrasa Y para finalizar El sentado No sé por qué me miran así Asombrados Al verme día y noche Aquí Sentado en el banco De este bulevar ¿Qué hay de bueno O malo En esto De quedarse Sentado Para mirar De sentarse A mirar El pasado Tiempo Que uno Pasa Al mirar Aquello futuro Que habla Que habla de próximos Pasados Desde hace ya Algún tiempo Futuro En mis días De ayer O transcurrido Decidí hacer De este banco Mi estancia De observador Y paciente Percatador De lo que se hace Secreto De lo que ocurre Digamos En confidencias O en cosas Celosamente Solapadas De ese estar Viene esta manía Esta curiosidad Ansiosa Por enterarme Enteramente Sobre lo que Acontece En lo que vive En el más allá O en el más acá Y de más está Decirles Que no indago Ni exploro En ámbitos Ni entornos De universales Intimidades No es mi intención De velar Ocultamientos No es mi propósito Dármelas De mago No soy adivinador Tampoco Premonitor No soy nada De eso No tengo Nada de eso Las cosas suceden Con normalidad La tierra Alrededor del sol Y la luna Se hace luz Que camina Por el cielo De la tierra En mis noches Insomne Las estrellas Siguen allí Admiradas Y contempladas Por mí Al estar sentado Los agujeros Negros Me miran Desde muros Fachadas Y paredes Sin tiempo Sin empatías Indiferentes Como si estuvieran A mi lado O a un costado De este banco Donde me siento Como en casa Aquí sentado Escucho Lo que cuenta Mi diminuto Universo Así como Acontecimiento Natural Así como Dictamen De algo Infalible Así como Costumbre Hábito O adicción Sentado Siento Siento Intenso Lo que se mueve Lo que circunda Lo que se detiene En mi entorno De cosas Pasajeras Que real Maravilloso O realismo Mágico Que vida Inmensa Se hace En cada Instante Que pasa Al quedarse En este lugar Donde todo Cambia Porque no Cambia Así Alucinado Así Calladamente Miro Derrumbarse Las cosas También Las veo Levantarse De nuevo Muchas gracias Gracias a Gabriel Salvidia Por regalarnos Su palabra Y en su Participación En esta Edición Del Festival Mundial De Poesía De Venezuela Y les agradecemos Inmensamente A ustedes Enia Tucci A Melisa Merlo De Honduras Ángel Malavé A Gabriel Saldivia También A Eloisa Soto Por estar En esta Primera entrega En esta Primera fase De esta gala Nocturna Del día de hoy Les invito De inmediato A ustedes Amigos Y amigas Presentes Y también A quienes se conectan A través De nuestra Señal Festival Mundial De Poesía De VZLA Punto Com A disfrutar De un Videoclip De nuestra Cantante Venezolana Cantautora Luisana Pérez Con un hermoso Repertorio Y voz Que queremos Hacer De ustedes Ahora mismo Luisana Pérez A continuación Sigan con más Del Festival Mundial De Poesía Cuando en su Esbelta Alfajía Surge La aurora Mojada Para Tender Su mirada Sobre Los Campos Del día Y en la Temprana Herrería Despierta El Yunque Cantor Porque Habla En lengua De amor Y por Claro Y por Fecundo Se llama Entonces El mundo Bolívar Libertador Se llama Entonces El mundo Bolívar Libertador Cuando el Aguacero Frío Sus Rotas Cantar Acierte Y en Torongiles Convierte Las Candelas Celestí O Cuando la Tierra Es Plantío Con Altas Hierbas De Olor Ese Tiempo Labrador Que Abril Cantando Inaugura Se llama Por su Hermosura Bolívar Libertador Se llama Por su Hermosura Bolívar Libertador Cuando Obediente Al anzuelo Derrama El mar En la Orilla Sobre La Arena Amarilla Tus Pescaditos De Hielo Cuando No es Otro Su Anhelo Que Dar De Si Lo Mejor Un Nombre Tiene De Honor Y un Apellido Este Mar Lo Llama El aire Al pasar Bolívar Libertador Lo Llama El aire Al pasar Bolívar Libertador Cuando Al Rescoldo Tranquilo De su De su Cesto De costura Mi Madre Borda Blancuras Con Sus Estambres En Filo Y Palomillas De Hilo Vuelan A su Alrededor Ese Universo De Amor Al Que Entonces Pertenece Se Llama Pues Lo Merece Bolívar Libertador Se Llama Pues Lo Merece Bolívar Libertador Mi Patria Y Sus Caceríos Sus Petróleos Torrenciales Sus Comarcas Vegetales Y Sus Tumultos De Río Salinas Y Labrantíos Animales De Labor Llanto Júbilo Y Sudor De Esta Tierra Y De Su Gente Se Llaman Sencillamente Bolívar Libertador Se Llaman Sencillamente Bolívar Libertador Se Llaman Sencillamente Bolívar Libertador El Negro José Luis Estada Le Quédale A Su Tambor Porque El Cuero Del Kumacu Trinidad De Un Golpe Se Le Rompió El Negro José Luis Estada Le Quédale A Su Tambor Porque El Cuero Del Kumacu Trinidad De Un Golpe Se Le Rompió Ay Mi San Juan Remiéndame Al Cuero A Mi Kumacu Ya Porque A Mi Negra No Le Gusta Como Toco La Tambor Aná Negro Pa Mirá Cómo Se Mueve Pa Bailar Cuando Repique Su Tambor La Negra Trinidad Negro Pa Mirá Cómo Se Mueve Pa Bailar Cuando Repique Su Tambor La Negra Trinidad Pero No Fue Nina Nina Y La Parranda Ya Siguió Aunque El Cuero Del Kumacu Trinidad De Un Golpe Se Le Rompió Pero No Fue Nina Nina Y La Parranda Ya Siguió Aunque El Cuero Del Kumacu Trinidad De Un Golpe Se Le Rompió Ay Mi San Juan Remiéndame Al Cuaro Mi Kumacu Ya Porque A mi Negra No Le Gusta Como Toco La Tamborana Negro Pa Volver A Su Kumacu Remenda Pa Que La Negra Su Querer No Diga Nanina Negro Pa Volver A Su Kumacu Remenda Pa Que La Negra Su Querer No Diga Nanina No Diga Nanina No Diga Nanina No Diga Nanina Un No Diga ¡Gracias! Yo venía envuelto en el manto de iris Desde donde paga su tributo el caudaloso orinoco al dios de las aguas Había visitado las encantadas fuentes amazónicas Y quise subir a la atalaya del universo Busqué las huellas de la condamina y de Humboldt Seguí la saudaz, nada me detuvo Llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina Que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte Ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales Ha surcado los ríos y los mares Ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes La tierra se ha allanado a los pies de Colombia Y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad Belona ha sido humillada por el resplandor de iris Y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra Si podré Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí Que me parecía divino Dejé atrás las huellas de Humboldt Empañando los cristales eternos que circuyen el chimborazo Llego como impulsado por el genio que me animaba Y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento Tenía a mis pies los umbrales del abismo Un delirio febril embarga mi mente Y me siento como encendido por un fuego extraño y superior Era el Dios de Colombia que me poseía ¡Gracias! 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 De repente se me presenta el tiempo Bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades Señudo Inclinado Calmo Rezado a la tez Una hoz en la mano Yo soy el padre de los siglos Soy el arcano de la fama y del secreto Mi madre fue la eternidad Los límites de mi imperio Los señala el infinito No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu diverso? Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros. ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a presencia del infinito, que es mi hermano. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo? Respondí. ¿No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas. Llego al eterno con mis manos. Siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia. Y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia. Observa. Aprende. Conserva en tu mente lo que has visto. Dibuga a los ojos de tus emerantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Dí la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Absorto. Yerto, por decirlo así. Quedé exánime largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin. La tremenda voz de Colombia me grita. Resucito. Me incorporo. Abro con mis propias manos los párpados pesados. Vuelvo a ser hombre. Y escribo mi delirio. Mi delirio sobre el chimborazo audiovisual dirigido por los hermanos Luis y Andrés Rodríguez. Actor Julio Mota, como el tiempo. Y nuestro compañero Dante Gil, también como Simón Bolívar. Un hermoso audiovisual que retrata desde la actuación lo que sería el poema o la prosa poética de nuestro libertador Simón Bolívar. Mi delirio sobre el chimborazo. Gracias por seguir con nosotros desde todas las latitudes del mundo, no solo en nuestro país Venezuela, donde ahora mismo se genera toda esta maravilla que ha sido el decimosexto festival mundial de poesía de Venezuela. Que no solo ha traído la palabra de más de 33 poetas en todo el país y que reúne a más de 12 también a través de la conexión digital. Ha desplegado más de 300 poetas en toda nuestra nación con al menos 200 actividades en todos los estados del país. Sino que también nuestros lugares de recitales están siendo sitios de acopio para colaborar, para contribuir y abrazar desde esta esquina a los hermanos de Tejerías que ahora mismo pasan un momento difícil tras las lluvias de los últimos días. Desde el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, solidarios con nuestros hermanos venezolanos también y a todos quienes nos visitan han estado también de la mano de nuestros hermanos de Tejerías. Vamos a seguir con el recital de esta gala nocturna, así hemos denominado a estos encuentros de la palabra en este Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Quiero dar la bienvenida a quienes ahora estarán participando en este segundo ciclo de la noche. Quiero dar la bienvenida a Javier Alexander Roa de Venezuela, también a Joel Linares de Venezuela, a Eli Caicedo de Venezuela, a Gonzalo Ramírez también de Venezuela. Bienvenidos y muy buenas noches. De inmediato quiero invitar a Javier Alexander Roa, poeta articulista, político, editor y diplomático venezolano, licenciado en letras en literatura hispanoamericana, licenciado en educación, maestría en relaciones internacionales, ha publicado los libros Diosa, Aquarius, Otro Abismo, Avalorios, El amor no tiene tregua. También este fue galardonado por el Certamen Mayor de las Artes y las Letras en el año 2006 por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela y publicado por la editorial El Perro y la Rana en 2007. Del amor y lo profano, también antología para confundir al enemigo, donde se incluye el poemario Asuntos Domésticos 2010. Sus poemas han aparecido en antologías de poesías en Perú, Colombia, Venezuela y en la República Árabe Siria. En 2014 fue incluido en el libro Poesía y Narrativa Hispanoamericana del siglo XXI, Lord Byron Ediciones en Madrid, España. Participó en la antología Poesía contra el bloqueo en el año 2021 y simultáneamente publicada también en Venezuela e Italia. Como articulista político, colabora para varios medios nacionales e internacionales. Bienvenidos y más y con este aplauso, Javier Alexander Roa al Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Buenas noches. Quisiera extenderle el agradecimiento a los organizadores del XVI Festival Mundial de Poesía por incluirme y por permitirme estar presente en el homenaje a la poeta Ana María Oviedo Palomares. También quiero hacerle llegar un saludo y un abrazo a nuestra diputada eterna, María León. Gracias por estar aquí. Voy a comenzar a leer un texto, un poema del libro Antología para confundir al enemigo. Tiene una cantidad de libros y una cantidad de poemas, pero voy a leer uno solo. Invitación para una mujer virgen Quédate a contemplar la belleza efímera Acércate a esa fuente que ves el cuerpo de pájaro atravesado Tal vez despiertes asombrada por las primeras fosforescencias de la noche Tal vez esa luz destile de tus ojos la vigilia de amores idos y de vidas rasgadas en su centro Aproxímate a la mer versatilidad de la carne erecta Y sé mujer alada por ángeles místicos Abierta al juego y a la desgracia Sé inmortal en esa hora cuando remiendas el placer de tu amante, de tu novio, de tu amigo o del que no conoces Entrégate totalmente al impulso de saberte nada y de sentirte hundida hasta la plenitud del vértigo Hasta sentirte bella y sucia como el día que termina Aproxímate a romper el sagrado pétalo que te claustra Y te obliga a estar ajeno a lo divino, a lo metafísico y a lo enfermo Desnúdate, aprende a ser inmensamente hembra, inmensamente diosa Bajo el cuerpo salvaje de los hombres o de otras Duerme mientras haya silencio Te maquillas para dormir Hoy no esperes que los truenos de las nubes llenen de ruido la casa Apaga la luz y duerme No tengas miedo a la noche Confía en las estrellas que velarán tu sueño Olvida a los que permanecen afuera con sus tristezas Envejeciendo, emborrachados de insomnio Piensa por un momento que la paz ha encontrado una tregua Y que no vendrá la lluvia a empapar tus zapatos Duerme mientras haya tiempo para despertar Bueno, a continuación voy a leer algunos poemas Del libro Teoría del camino El libro de Mohamed, el migrante Este libro lo escribí a partir del 2013 Fue en mi permanencia en Siria Que fueron un poco más de 12 años Y los temas que desarrolla allí es Sobre la guerra, sobre la migración causada por El cruel, la cruel guerra Impuesta por Occidente a este hermano país árabe Y que de alguna manera Algunos de estos poemas tienen que ver mucho con Esta migración económica venezolana El poema que voy a, a continuación voy a leer Se titula Alguien espera Tal vez yo sea el moderno odiseo del siglo XXI Que tendrá que luchar contra los obstáculos del viejo y nuevo mundo Cuando decida regresar a casa O cuando la cobardía a la muerte deje suficiente espacio Para marchar por el camino de regreso El olor de los olivos entra por la ventana Digo yo que son de mi tierra Así como digo que el sonido del mar Atlántico Suena igual como las olas que golpean su masa de agua En las rocas de las orillas del Mediterráneo O como el canto del pájaro migratorio Que vive dentro del espíritu de la memoria Y que va a todas partes con nosotros Y que posa su delicado cuerpo en la rama De nuestros recuerdos Digo yo que pertenece al mismo bosque Al mismo desierto Donde perdimos los juguetes de nuestra infancia Digo yo Que nunca encontraremos las puertas cerradas Porque el pasado ha dejado abierta alguna Para que entremos en un futuro Y que todos los obstáculos de la guerra Podamos vencerlo Salvar parte de lo que fuimos No estoy seguro De estar lejos De lo más próximo O si estoy parado En medio del umbral De la incertidumbre Lo cierto Es que hay símbolos de mi país Que están sembrados en esta ciudad Y no me resulta extraño El perfume de las rosas Digo yo Que el café tostado Tiene el mismo olor Como tiene el mismo olor La camisa sudada Después de trabajar recogiendo La cosecha de las hortalizas Todas estas cosas confunden Y por momentos Pareciera que estoy allá Que sigo en el mismo lugar Donde vive el camello cojo Y donde solía contar Por las noches a las estrellas En el universo Alguien me espera Digo yo Tal vez aún no me he ido Poema 12 Tal vez en la orilla Tal vez en la otra orilla Ningún Dios aguarda Y nos desvanecemos En el olvido Que impone el tiempo A cada cosa No hay nada En el allá Que nos obliga a decir Con certeza Que seguiremos viviendo Que nos repetiremos En el cuerpo del otro Que volveremos Para terminar El edificio Que hemos comenzado En el ahora Y si todo es Un continuarse Un sumar De experiencias Desordenadas ¿Cuándo podremos Corregir todos Los errores cometidos? Añoro Que la palabra Siga nombrando las cosas Que las resucite De la antimateria Y de las ilusiones Añoro Que los magos Engañen A los hombres inocentes Y piensen Que detrás De los sueños Hay otros sueños Y que vence A las pesadillas Que existen Mundos paralelos Para reencontrarnos Con los seres infinitos Los animales mitológicos Tal vez En la otra orilla Nos espere Un Dios inagotable Para revelarnos Los caminos misteriosos Tal vez Él Permanecerá Junto a nosotros Hasta que nos Desnudemos De la carne Y nos volvamos Cristalismo Cristalinos En la quietud Absoluta De la nada Tal vez no haya Dios En el aquí Ni en el después Y que la muerte Es nuestro gran Caos De la verdad Ninguna patria Está rota No debo Condenar a nadie Fui creciendo Y me hice Frágil Como el vidrio Adopté Su transparencia Y la posibilidad De desdoblarme Ante los fracasos Descubrí Que no existen Oportunidades Que hay triunfos Que pueden medirse Con la sonrisa De quienes Te rodean Que mis pasos Emplean un lenguaje Al ritmo De mis distancias Aprendí Que mientras Permanecía Quieto En un lugar También viajaba Y que andando Nada se movía El viento Exhalaba Sus soplos Y hacía Columpiarse A la soja En el vacío ¿Cuántas veces He escuchado A los migrantes Maldecer A su patria? No es lo mismo Hablar del exiliado Que llora Por las noches Y anhela Volver El migrante Escupe A su tierra El exiliado Sangra En sus recuerdos Ninguno Tiene la culpa No los condeno En el allá Permanece En las puertas Abiertas De su casa Un desierto De arena El bosque De cedros Y de olivos El río Que muestra Sus gorobas En la corriente En el allá Hay una familia Un camposanto Oloroso A jazmín Y a ciruela Existe un camino Un cielo Un secreto Que nos espera El migrante Es un conductor Que va A alta velocidad Sin retrovisor Lleva en su equipaje Una brújula rota Que no marca Ninguna dirección Porque no tiene Puntos cardinales Porque para él No existe el norte Ni el sur Ni el este Ni el oeste El exiliado Va adherido Al bosque Que lo habita Huele a pájaros Y tiene color de agua Hace soñar En jardines apacibles Con flores tiernas Brotando néctares Dulcísimos Ninguna patria Está rota Es solo Que no podemos Trasladarla De un sitio A otro Porque cada uno Tiene su propia Geografía No podemos Seguir engañándonos No podemos Seguir mintiendo Todos tenemos Una patria Si nos repetimos En ella Una Y otra vez Y cuantas veces No sea necesaria Bueno, para finalizar Voy a leer Un libro que pertenece Al libro que nombré Que está incluido En la antología De poesía Contra el bloqueo Que incluye Poetas de Cuba Y por ahí está Alex Panfides Saludos Y poetas de Italia Nunca nos tendrán Nunca nos tendrán Hay quienes piensan Que pueden Cerrar las puertas Botar las llaves Y dejarnos En el olvido No saben Que en el cuerpo De cada pueblo Prisionero Circula un sol Que rompe cadenas Y que vive En libertad No saben Que nuestros sueños Tienen hélices Y que millones De hombres Unidos Como un puño Provocan Una Y mil revoluciones Derriban muros Y sepultan Imperios ¿Quién puede Bloquear el paso Del viento O detener La corriente Del río Cuando navega Hacia el mar? Podrían Sepultarnos Bajo tierra Echar millones De capas De asfalto Cortar Las fronteras Con alambres De púas Cerrar Los parques Con nuestra infancia Adentro Podrían Seguir lanzando Sus bombas De exterminio Seguir imponiendo Sanciones Hacernos sangrar Hasta la muerte Pero Nunca Nunca Nos tendrán Gracias Gracias a Javier Alexander Roa No existe una patria Rota Está quienes Quieren Herirla Gracias por tu Participación Javier Alexander Roa De inmediato Invitamos A Joel Linares Educador Popular Teólogo Activista Activista Internacional Y mediador Cultural Coordinador General Del proyecto Sur Poesía Y del Encuentro Poético Del Sur Invitado Como poeta En la jornada De poesía En solidaridad Con Venezuela En Londres En 2013 Encuentro De poesía En Quito Ecuador En el 2014 También En el Festival De la Palabra En el Mundo En Caracas Venezuela En el Festival De poesía De la Habana Cuba Encuentro Latinoamericano De poetas En Maracay En el 2018 Y el Festival Va a Poesía Argentina Sus poemas Han sido traducidos Al árabe Inglés Y francés Publicados En revistas Y periódicos De Argentina Reino Unido Estados Unidos Siria Y México Poeta Homenajeado En el Festival De poesía De Miranda 2020 Como autor Destacado Del municipio Paz Castillo Autor De los poemarios Inéditos Memorias Del Escombro Expediente Del Asiento De Atrás Y El Evangelio Según El Silencio Bienvenido Y con un abrazo A esta edición Del Festival Mundial De poesía Joel Linares Moreno Bienvenido Buenas noches Muy buenas noches Muy agradecido Muy honrado De estar esta noche Acá Compartiendo con ustedes La poesía Me ha regalado La posibilidad De De Extender la mano Y no solamente Extender la mano Sino abrazarme Con aquellas personas A quien desde Muchachito Estuve leyendo Quiero agradecer Infinitamente De verdad La posibilidad De estar aquí Esta noche Y Agradecer A Ana María Oviedo Por Oviedo Palomares Por toda su vida Dedicada A este noble oficio A esta profesión A este A este trabajo Inconmensurable Que ha hecho Para la poesía Venezolana En ella Está resumida Toda la poesía Y toda la voz De la poesía Que hoy día Está en Venezuela Que es la voz De la mujer Y eso significa Que nuestra poesía Tiene buen futuro Yo estoy convencido Que Una de las grandes Responsabilidades Que tenemos Lo que pretendemos Hacer poesía Es hacer Una crónica De nuestro tiempo histórico En el lenguaje De nuestro tiempo histórico Explorando La plástica La capacidad plástica De ese lenguaje Y a veces Nombrar El horror Para poder Convocar La lucha Contra él En 1945 En agosto Una bomba Estalló Estallaron Una bomba Sobre Hiroshima Cientos de miles De personas De animales De plantas De infraestructura Fueron arrasados En cientos de kilómetros Muy cerca Del hipocentro Solamente tres árboles Quedaron de pie De una especie china Que se llama El Gingo Biloba Gingo Biloba Uno En un monasterio Budista Los japoneses Le dieron el nombre De Hosenji El portador De la esperanza Hosenji Un cuerpo Cae del último Piso Y estalla En el concreto De Nueva York Yo escribo A la costurera Que ardió A pocas calles El universo Estravió Las certezas El sudor Lame la espalda Hiroshima Es una sombra Aswish Es una sombra Nacino Es una sombra Quibuye No me deja abrir La puerta Todos los cadáveres Son iguales Ojos de cristal Tentación de escarabajos País de las moscas Cuna de larvas Todos Habitación del silencio Y sin embargo Sin aliento Frente a mi casa Invoca el inverso De la ternura Como los ahorcados Mecidos por el viento A las afueras de París O los crucificados Que cantan En la vía apia O los que alimentan Las catapultas En el asalto Acafa La urgencia De su boca Entreabierta Me insiste Que la muerte Es nuestra única Nacionalidad Yo no sucumbiré A su decreto Esparzo semillas Que regaré Con mis cenizas Escucha Escucha Cantan Las flores del gingo Desde el 2000 Desde antes del 2015 Pero especialmente A partir del 2015 Hemos sido sometidos En Venezuela A una Horrorosa persecución Internacional Una guerra silenciosa Que lleva Varias decenas De miles de muertos Este Varias decenas De miles de muertos Incluso con la amenaza De lanzarnos De lanzarnos bombardejos Y todo esto Yo no sé Que sucederá Ese día Pero sí sé Lo que va a suceder Al día siguiente Esto quiero Dedicárselo A María León Y en ella A todos Y a todas Los que nos han enseñado A resistir Se llama Epílogo Del día siguiente Y tiene Un epígrafe Nefasto De Donald Trump Todas las opciones Están sobre la mesa Y fue entonces Que las piedras Se hicieron río Brotaba de ellas El azul de las noches Decidieron llenar El cráter A un humeante Juntarse Con el polvo Y volver Al barro De los orígenes Se crearon A sí mismas Las guacamayas Inundando el valle Otra vez Con su golgorio Se hizo la montaña Y abrazó A las chozas Derruidas Al escombro Del estruendo Y a la flor Que nació Donde nadie Esperó El retoño De la terquedad Que por fin Lo comprendan No vamos A desaparecer La lluvia Es una expresión De la naturaleza Que genera Muchas cosas Nos evoca La ternura Nos Lleva A recordar Los orígenes De nuestra vida Donde nace Nuestra identidad Para defenderla Pero también Nos golpea A veces Muy fuerte Este Texto Es dedicado A mis hijos A Yecho A Yoelí Y a Calen Los amo Inmensamente Hermenéutica De la lluvia La tarde Se enfría Cuando profetizan Los pájaros Leer la brisa Revela El perfume Del barro Se acerca Y se asoma Al precipicio Se acerca Y toca Las campanas Del agua Cuando Engorda El rocío Y abraza Las raíces Abre las manos El tronco Habla El idioma Del chubasco Tú bailas Sobre los charcos Del patio Ven Ven Apúrate Mi amor Déjame secarte La carcajada De las nubes Dissertación Aristotélica Sobre la lluvia De mayo Al barrio La Cruz De Petare Donde nací Donde Crecí Y a la Comunaltos Del índice De la pastora En Caracas El agua Corre herida Por el sendero De los pipotes El trueno La amedrenta La empuja Escalera abajo Lame la sangre De la madrugada Y el despojo De los perros Y el sudor De los regresos Y las ánimas Nocturnas Esas que viven En la suntuosidad De la botella vacía Mayo llega Al barrio En forma De nube En forma De hostia líquida Y mi tía Da la comunión A sorbos A un ejército De piernitas Silvestres Vacuna Contra las lombrices Praxis De fe salvaje Cerro arriba No me hables Del barrio Si no has tomado El agua de mayo Atrapado En la canal De zinc No me hables Del barrio Si no sabes Lo erótico En el mutuo Autismo Con vasija De mantequilla Si no has Multiplicado El sancocho Si no has comido Tréboles Desde escalones Si no has Besado Una calle De tierra Antes de Arroparla Con cemento Si no has Hecho Una fila De hormigas Si no has Hecho Una vaca Para la vida O la muerte No me hables Del barrio Desde tu elocuencia Y categorías Desde tu tramoya Postmodernas No comprendes La propiedad universal Del callejón Ni el mapa De sus veredas Ni los caminos De los gatos Ni el punto De ebullición De la fiesta No comprendes Los cálculos De pala Cuchara Y plomada Que mantienen El equilibrio De las casitas rojas Te dejo El trueno Avisa Hay Que llenar Los pipotes El siguiente texto Es para Las tejerías Pero no solamente Para las tejerías Sino para todos Los pueblos Que han sido Tan golpeados Durante estos Últimos días Incluso el amado Pueblo de La Habana De Cuba Tiene un epígrafe De Gonzalo Fraghi Un pueblo Que ríe Es invencible En la noche Que llovió La noche Sin tocar La puerta Dentro de la luz Arropó En su humedad Cada esquina Del aliento El recuerdo Fósil De las lágrimas Fue expuesto En su vergüenza Nadie Quiso contarlos Pues A coro Todos tenían Su nombre Sus manos Apretando La tierra Barranco Abajo Barranco Abajo Retoñan Las voces Bajo el lodo Piedra 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 Hasta que el barro Se haga casa Piedra Piedra Hasta la sonrisa Colectiva Piedra Piedra Hasta la terquedad De la alegría Una niña Mama las tetas De su madre Bajo la llovizna Un hombre Abraza al perro En la ternura Del pantano Escampa Siempre escampa Amaneceremos Otra vez Y para Culminar en esta noche Este texto Esto sirve Para versos Para amores Y misceláneos El final Ha de ser un puñal Un golpe seco En la mesa Un abrir de puertas Una ineludible Bienvenida al silencio Un trueno Que nos deje Con sed de luz Muchas gracias Gracias Joelina De siempre Siempre Y gracias por participar En este festival mundial De poesía De Venezuela Antes de seguir Con los dos poetas Que cierran esta noche Quiero enviar un saludo Especial A quienes están hoy En esta sala En esta edición Del festival mundial De poesía De Venezuela Ya han saludado A la señora María León Muy buenas noches Saludos también Saludos a nuestra Poeta homenajeada Ana María Oviedo Palomares Quien ha estado también Quien ha estado también presente En este recital El día de hoy Muy querida Y muy amada Aplauso para nuestra Homenajeada Por favor A todos los compañeros poetas Que nos acompañan Está por aquí Está por aquí también El señor Ramón Torres Saludamos también A Bolivia Saludamos al señor Carlos Angulo Saludamos entonces también A quienes no hemos saludado En esta noche Se trata de Los muchachos Mural Que han estado Haciendo una labor Hermosísima A la JPSUV A la FBU También Para contextualizar Para quienes no están En el país O para quienes están Sumando a esta conexión Justamente Una brigada maravillosa Se ha desplegado Desde el pasado 10 de octubre Haciendo murales En distintos estados En todo el territorio nacional Un mural maravilloso En Caracas En el Liceo Andrés Bello ¿Cuánto tiene de avance? ¿Está listo? Bueno, maravilloso El Liceo Andrés Bello Lo pueden ir a ver Treinta y algo de metros De ancho Treinta y cinco metros De ancho Seis metros De alto Un mural En homenaje Al bicentenario De la prosa poética De nuestro libertador Mi delirio sobre el chimborazo Como ese También murales En todo el país Una obra maravillosa Que nace Como iniciativa En esta edición Del Festival Mundial De Poesía De Venezuela También Se han sumado Maravillosamente No solo Como poetas La poesía Como lo decían Anteriormente Está en todos lados Y también Ha sido retratada En las calles De nuestro país En los murales Que ha realizado Esta brigada Maravillosa Bienvenidas Y bienvenidos Todos a esta edición Del Festival Mundial De Poesía De Venezuela Bueno Vamos a seguir Entonces Es el turno Y le damos la bienvenida A Elika Icedo Licenciado en Educación Mención Castellano Y Literatura Universidad de los Andes 1984 Filosofía y Letras Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino Palmira Estado Táchira Especialista En Pedagogía De la Lengua Y la Literatura En la Universidad De Pamplona En Colombia Profesor Titular Jubilado De la Universidad De los Andes Investigador De la Literatura Regional Promotor Cultural Editor Escritor Narrador Ensayista Compilador Y Poeta Con una veintena De libros Publicados Y de reconocida Trayectoria Regional Y Nacional Es profesor De Español Y Literatura Del Nucleo Táchira De la Universidad De los Andes Ejerce allí La docencia Desde 1986 Y coordina El área De enseñanza Y práctica Del español Taller De competencias Comunicativas Lenguaje Y comunicación Lengua Española Es profesor De gramática Lingüística Y literatura Regional Y venezolana Análisis Literario Semántica Y semiología Es docente Desde hace 30 años Ingresó al aula Como docente Por el área De lingüística Y comenzó Enseñando Morfo Sintaxis Así Sobre su oficio En la universidad Ha comentado Que se siente muy bien Yo creo que Si alguna duda Tienen los muchachos Que están aquí Sobre gramática Sobre todo Lo que se refiere A la lengua española Yo creo que tienen Un excelente maestro Esta misma noche Le pueden preguntar Al final lo abordan ¿No? Bueno Bienvenido Y sin más Ha tenido una obra Muy sólida Y que hoy mismo Nos comparte Acá En este Festival Mundial De Poesía De Venezuela Un abrazo Y bienvenido Muy buenas noches Celi Caicedo Buenas noches Buenas noches Gracias por esa presentación Quisiera expresar Mi palabra de gratitud A los organizadores Del decimosexto Festival Mundial De Poesía Por haberme investido Del privilegio Y el honor De traer la palabra Y la poesía Y la poesía La palabra Ontocreadora De una tierra Sembrada De sentimientos Y recuerdos Ya sea Donde siempre Me Conduce En la nostalgia Mi tierra Del estado Tacha Y Quiero dedicar La lectura De los textos Poéticos Míos A mi amiga Y Querida Y admirada Ana María Oviedo Palomares La homenajeada De este Festival Gracias Gracias Voy a iniciar La lectura Con textos Inéditos De muy reciente Data Casi Voy a decir Que Hechos hace Menos de 15 días Dentro De las puertas Quiero Expresar También Que este Poema Lo subí hoy Desde En el marco De este Festival Mundial A Las redes Alfejo Y por eso Lo quiero leer De primero Una hoja Seca En el Bambolear De su Caída Besa el Rostro De la Tarde Y Descubre En el Juego De sus Ojos La Imagen De una Ciudad Dormida Una Ciudad De puertas Tatuadas De voces Y silencios Con una Sombra Por mirada En el Eco De sus Calles Sobre El Mutismo De esa Sombra Y el Espejismo De su Sueño La Incandescencia Del De la Crepúsculo Despierta Las Paredes Y un Olor A Noche Florece Entre Los Ócalos Un Cultivo De Huellas Y Pisadas Crece Sobre El Silencio De sus Calles La Mirada Muda De las Puertas Lo Vigilan Y Custodian Del Acoso De la Lluvia Y La Furia De la Brisa La Sombra De Los Pájaros Yace En El Rostro De Las Puertas Oigo El Embrujo De Su Canto Enredado En Telarañas Un Olor A Bosque Grita Dentro De Las Puertas Y Su Mirada Es Un Bostezo De Años Y Un Presagio De Otro Ayer En El Olor De La Madera Una Sonrisa De Agua Guarda El Olvidado Rumor De Las Asequias En El Silencio Del Dintel De Cada Puerta Una Voz Oculta Resguarda El Sigilo De Una Historia Una Sombra Escondida En La Voz De La Madera Vela Entre El Zumbar De Los Eucaliptos Y Los Pinos El Rumor De Las Palmeras Y Un Canto De Chicharras Hay Una Ciudad Dormida Dentro De Las Puertas Dolor Desnudo Un Olor Desnudo Muerde El Aire En Lo Hendido De Su Transparencia Y Un Presagio Recorre La Arboleda La Voz De Un Árbol Dibuja Tu Mirada Descifro La Herida Y El Ardor De Su Hendidura En El Frío Implacable De La Tarde Las Últimas Palabras Del Ocaso Quebrantan La Inmensa Lejanía De Tu Olvido Y Mi Recuerdo Aquella Herida Y El Ardor De Su Hendidura Silencian Las Voces Del Ocaso Un Un Dolor Desnudo Hiere Las Penumbras De La Noche Del Libro Extravio Desde la Voz De Mis Zapatos En En Los Claroscuros De La Tarde Y La Tibia Soledad De Mi Aposento Oigo La Voz Cansada Y Herida De Mis Zapatos Desgarrados Allá En Lo Impreciso Del Fondo Desgastado De Mi Calzado Entre Las Heridas De Mis Huellas Y El Pisado Recuerdo De Los Caminos Oigo Un Aroma De Tardes Requemadas Y El Cuchicheo Del Ramaje De Los Árboles Implorando El Regreso De Las Lluvias Desde Los Agujeros Malheridos De Sus Suelas Desgastadas Un Olor A Tierra Y A Pedrusco Delata El Llanto Triste Y Quejumbroso De Los Riachuelos Y Los Ríos Vecinos Y Confidentes Del Camino Y Siento En Lo Profundo De Sus Aguas El Rostro Sumergido De Las Nubes De Ambular Y Tropezar Sobre El Lomo Dormido De Las Piedras Lejano Y Oculto En Las Heridas Y Desgarros De La Piel De Mis Zapatos Escucho El Vuelo De Los Pájaros Enredado Y Confundido En El Verde Olor De La Montaña Oigo El Rumoroso Cascabeleo De La Hojarasca Del Camino Jugar Con La Ventisca Del Ocaso Y Siento El Caminar De Las Penumbras De La Noche Asomarse Desde Los Ojos Incendiados Del Rostro Del Crepúsculo Veo Enredado Y Atrapado En Los Nudos Y Remientos De Las Trenzas El Rostro De Las Penumbras De La Noche Percibo El Ulular Lejano De Los Búhos Y El Aullido Perdido De Los Lobos Vuelo Entre Las Sombras El Lagrimeo De Los Astros Y La Soledad De Las Estrellas Dormirse En La Tranquilidad De Mis Zapatos Desgarrados Oigo La Voz De Mis Zapatos Dormida Y Ovillada En La Tibia Soledad De Mi Aposento Oigo La Voz De Mis Zapatos Peregrino Dedicado Dedicado Mi Padre In Memoria Camino De La Mañana Hacia La Tarde Sobre Las Piedras Sueltas Del Camino Llevo Tu Rostro Armado En El Idioma De Mis Ojos Cargo Tu Voz Adherida Al Temblor De Mis Pisadas Y Un Olor A Tempestad Que Me Salta De Las Manos Transito Sobre La Mirada De Las Horas Arropado Por El Silencio De Las Nubes Traigo En Mi Mochila El Macerado Licor De Tus Últimas Palabras Y Los Pedazos Lacerados De Todas Tus Miradas Veo Venir El Viejo Resplandor De Los Crepúsculos Acompañado Por El Desgastado Sabor De La Última Brisa De La Tarde Entonces Armo Una Fogata Bajo Un Árbol De Ruidos Y De Pájaros Y Abrazado A La Voz De Mis Recuerdos Y A La Sonrisa Del Idioma De Mis Ojos Me Siento A Esperar La Terrible Llegada De Las Penumbras Y Tinieblas Una Ciudad Desnuda Una Ciudad Cruza El Umbral De Mi Mirada Y Habita Mis Silencios Unas Ventanas Arañando Las Paredes De Unas Casas Tatuadas Sobre El Rostro De Un Ladrillo Resguardan La Voz De Su Recuerdo El Trinar Perdido De Unos Pájaros De Humo Graba En Los Cristales De La Lluvia La Silueta De Unos Rostros Caminando Por Sus Calles Una Ciudad Penetra Mi Mirada Y Descubre Las Viejas Sombras De Sus Voces Y Sus Casas En El Fondo Dormido De Mis Ojos Escucho El Olor De Sus Voces Añejadas Y El Rumor De Los Aromas De Sus Plazas Y Sus Parques Detrás De Esa Brisa Fría Que Desnuda Las Palabras Una Ciudad Vestida De Silencio Rompe Mi Mirada Por El Rumor De Los Recuerdos Y Sobre El Bullicio Desgarrado De Las Calles Deambula La Luz De La Intemperie Y De Las Sombras De Olvido De Ciudad Desnuda Y Para Concluir Mi Pueblo Mi Pueblo Es Solo Una Raya Negra Sobre El Delgado Silencio De Esta Hoja En Blanco Sin Embargo El Murmullo De Los Árboles Esparce El Aroma De Las Calles Sobre La Celulosa Del Papel Donde El Recuerdo De La Gente Se Asoma Lleno De Mutismo Desde Las Hendijas De Las Puertas Y Las Ventanas De Las Casas A Veces La Voz De Las Palmeras Pasea Por Las Calles Y Se Detienen Las Esquinas Donde Murmura Entre Dientes Un Incomprensible No Se Qué De Los Aborígenes Y Las Piedras Luego Se Esfuma Al Final De Esa Raya Negra Donde Termina Y Se Silencian Las Casas De Mi Pueblo A Vezes Miro Con Una Lupa Enorme De Bajo De Esa Raya Negra Y Logro Ver A Mis Ancestros Bajo Un Rumor De Las Palmeras Platicando Animadamente De Historias Y Recuerdos Con Otros Muertos De Mi Pueblo Mi Pueblo Es Solo Esa Raya Negra Que Llevo Incrustada En La Verdad De Mi Mirada Y En Delgado Silencio Que Llevo Escondido Dentro Del Grito De Mi Pecho Mi Pueblo A Veces Es Solamente Ese Delgado Silencio Que Llevo Tatuado En La Voz De Mi Mirada Mi Pueblo Es Un Recuerdo Gritando Entre Mis Manos Gracias Gracias al poeta Ali Caicedo por su participación en este festival mundial de poesía de Venezuela Quisiera saludar con el riesgo de que se me quede alguien por fuera Están aquí en la sala Enrique Sánchez Hernani de Perú Ismael Diadie de Mali Giselle Lucía Navarro de Cuba Queremos darles un aplauso y agradecerles por estar en esta edición del Festival Mundial de Poesía Agradecidos inmensamente Bienvenidos una vez más a esta hermosa fiesta de la palabra Por allí también está de Venezuela José Adelmo Peña Quien recita el próximo martes en la biblioteca Simón Rodríguez de Mérida por cierto Así que El señor Alex El poeta Alex Pausides de Cuba también Bienvenidos todos a esta entrega del Festival Mundial de Poesía También saludamos a Anabel Manjarre Que nos acompaña esta noche En esta gala del Festival Mundial de Poesía de Venezuela Bueno Gracias inmensas por estar conectados a través de la señal del Festival Mundial de Poesía Festival Mundial de Poesía de BZLA.com Desde cualquier parte del mundo Parte de este material de las grabaciones de los recitales Pueden conseguir también a través de nuestra cuenta en YouTube Donde van a poder escuchar de nuevo y las veces que quieran y sean necesarias Cada participación en este Festival Mundial de Poesía Vamos a seguir y a invitar a quien cierra esta ronda de recitales de la noche Gonzalo Ramírez Poeta y ensayista de Venezuela En el terreno del ensayo ha publicado Epílogo a la Antología Poética de Juan Sánchez Peláez Publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995 Prólogo a la obra poética de María Calcaño Publicada por la Universidad del Zulia Y la Sociedad Dramática de Maracaibo Poemas suyos aparecen en la Antología de la Poesía Latinoamericana del siglo XXI El turno y la transición compilada por Julio Ortega Y publicada por siglo XXI Editores de México en 1997 También puede mencionarse la sección sobre literatura venezolana de la Enciclopedia de Venezuela Publicada por la Editorial Océano en España En el año 2002 apareció una antología poética de Víctor Valera Mora Selección y prólogo de Gonzalo Ramírez Publicada por el Fondo Editorial Mario Briseño Iragorri del Estado Trujillo Tiene un libro de poemas publicado Ciudad Sitiada y a finales de 2012 Aparecería entonces en Bogotá por Solimar En los últimos años ha realizado diversos prólogos Para el Fondo Editorial El Perro y la Rana Y para Monte Ávila Editores Latinoamericana En distintas publicaciones de Venezuela y de Nuestra Americana Ha aparecido poemas y ensayos suyos Y a ello hay que sumarle también la frecuente participación Como conferencista en las ferias del libro, congresos y foros Tanto dentro de Venezuela como fuera de nuestro país Y es director además de la revista de crítica cultural Vía Crítica Editada por el Fondo Editorial El Perro y la Rana Muy buenas noches y bienvenido con este abrazo Para cerrar y darle punto final a este recital Gonzalo Ramírez, buenas noches Gracias Deigo tu nombre Ana María Oviedo Palomares Y esta lectura va por ti Este año Celebramos, conmemoramos El centenario del maestro Juan Sánchez Peláez Aquí hay alguien con Quien fue con tertulio habitual Con Juan Y este servidor que es Benito Mieses A quien saludó muy afectuosamente Y recientemente Su compañera de vida De tantísimos años Malena Coelho Desapareció físicamente en Buenos Aires Entonces un poema que estaba dedicado en vida A los dos Ahora se transforma en un poema La memoria de los dos Está en mi primer libro Ciudad Sitiada Que es un libro cuyo clima Clima de la mayoría de los poemas Es el Caracaso Transfigurar la noche Será un ejercicio de ardiente obstinación El cometido oscuro De una altiva sangre joven El cometido luminoso De una aventurada vejez exploradora El anhelo de la redención Dilatado en el horizonte La estrella de la redención Buscada por el nómada La palabra Su filiación oscura Indigencia sin final Sin fin El absurdo deseo De ser huésped del arrebato La zarza ardiente Ardiendo La alabanza del ardor El vínculo noble Con una voz A través del teléfono El miedo Por una muerte Demasiado temprana La nostalgia Otra vez Su hierro candente La alada Y terrestre calidad De un cuerpo El alma sobreviviente De todas las cosas Poesía La madurez Como un obstáculo Cada vez más insalvable La doncella Que se levanta contigo Cada mañana La voz de la flor En el desierto El secreto Su inexpresable Diafanidad Este poema No se lo dediqué Pero va por Dumbidumbi 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 Fue un Hino muy chiquitico Que cayó Avaliado En la avenida San Martín Cuando el Caracaso Todos tenemos Esa imagen Y lo llamaban así Dumbidumbi Como Dumbidumbi Dumbidumbi Oigo una larga cadencia Que se traduce En un gemido corto Es la herida Indecible De febrero Este temblor Doliente En las manos Esta memoria Cuya única cifra Es el llanto Un silencio ritual Vuelto ofrenda Una desolada Acumulación de imágenes Una incomunicable Ausencia de esperanza Aquella calle Donde descubrí La anonadante Nada Del pensamiento Tan distante La belleza Y tan necesaria Tan apremiante La plegaria Y tan extraña Dios mío Descubrí La anonadante Nada Del pensamiento Tan distante La belleza Y tan necesaria Tan apremiante La plegaria Y tan extraña Dios mío ¿Dónde estás? ¿Cómo despojarnos De palabras falsas? Hay tantos rostros Desconocidos Donde me reconozco Como si la muerte Más anónima Pudiera desembocar En mi garganta Este sentir la voz Tan huérfana Pero tan habitada De resonancias Aquel niño Que me reveló Como por primera vez Que un cadáver Podía estar lleno De mundo Esto lo pensé mucho Si lo hacía o no Lo hacía Pero sí Los que no están Van con nosotros Y en el año 2013 Salió publicado En Bogotá Un poema A la memoria De Solimar Cadenas Y yo quiero Por aquello de soñar Quiero leer El tercer fragmento De ese poema Que tiene que ver Con Con cosas Que no han terminado De pasar Aquí Para que Mentirnos Sobre todo ¿No? Tres Tercer fragmento Va a caer la noche Solimar Y en ella va Mi llamado Lo lanzo por ti Ángel mío Sosténnos Ampáranos Oh Solimar En esta noche Negra y blanca Negra y blanca Te estoy llamando Llamando Ángel mío Sosténnos Ampáranos En belleza Te das Iluminando Te das a luz En nosotros Iluminación Eres Sanación De lo vivo Que sufre De lo real Lastimado De la orfandad De todo Que gime Tan desconsolada En nosotros Ángel mío Sosténnos Ampáranos En belleza Te das En fuerza Te multiplicas En fuerza De humanar Humanando Te multiplicas Contra la maldición De siempre La maldición Que comienza Con el nosotros Dividido Y concluye Hay Mil ochocientos Treinta Con el nosotros Traicionado Ángel mío Sosténnos Ampáranos En belleza En belleza Te das En fuerza Transfigurada Te multiplicas Multiplicada Madre En la tierra Nuestra tierra Multiplicada Hija En el cielo Nuestro cielo Multiplicada Hermana En las tres Anunciaciones Nuestra Trinidad De Anunciaciones No te ha sido Estás Inusitado día Viene En tu voz A veces uno termina resultando un poeta Un poeta inevitablemente Si es que uno es un poeta Un aprendiz de poeta inevitablemente elegía Me quedé sin conexión No puede ser Lo resolvemos De inmediato No sé por qué Porque estaba funcionando muy bien Un segundo Estos son Estamos en vivo ¿No? Si Es que después de ese Podemos solimar Gracias Hasta a mí se me fue la conexión En serio Solimar es una Hermosa persona Que Que recordamos mucho Porque fue una de las cantoras Más maravillosas Que tuvimos Y decidió irse En el año 2009 Conexión restablecida Gracias Tan en vivo es ¿No? Una muchacha con una voz maravillosa Cantautora Sí Comprometida Creo que una de las almas más bonitas Y puras que Que ha tenido además La revolución Bolivariana La recordamos siempre Sin duda ninguna Fue una hermana para mí además Una hermana Y lo que digo en el poema Es absolutamente cierto Se convirtió en hija Madre Era todo Y ángel Finalmente también A la memoria del poeta Armando Rojas Guardia Con Miguel Y Alberto Márquez Por decirlo así Para nombrarnos con certeza Y fervor Una catedral Nuestra catedral En la oridad Ahí Y amén Por aquello de Solimar También hay alguien A quien Uno no se conforma Y ese no se conforma Tiene para mí Recientemente nombre y apellido Carlos Lance Rodríguez Voy a leer Unos poemas que tuvieron que ver Con el momento de la desaparición Y luego ya cuando se supo Lo terriblemente doloroso De su Vil Asesinato Invoco Y callo Que cante Nuestro estar A la intemperie Que cante Entre el desvelo Y la angustia Que cante Por quien no ha Retornado Doliente siento Lo habitable sin él Sin el amauta Y lo roto del habla Aquel rostro Si Tan en la luz nuestra Una boina Un tajo inexpresable En el ahora Y en el aquí Veo la flor Que florece Una sola vez La flor Nombrada por Celan La muerte La flor Que no quiero En tu mano Camarada En tu mano No Nunca En esta hora Este poema está dedicado A un grandísimo Escritor argentino Llamado Néstor Sánchez Pero yo Ahora A la dedicatoria A la memoria De Néstor Sánchez Quiero sumarle También Otra Dedicatoria A la memoria De mi Entrañable hermanito César Panza Quien le gustó Mucho Este poema Otro de los que he decidido Oírse Tiempo atrás Porque marea Río Guijarro Néstor Y la supuesta Inverosimilitud Del olvido Porque noche Alba Sol Y la oracular Verosimilitud De la memoria Ahí Lo necesario Misterioso Y transparente Cuando habla O calla Como tú Y yo Como nosotros dos Si Aún Y Dos poemas más Para Carlos Lanz Ya en el momento Que se supo La Tristísima Terrible Nueva Pobres De lengua Absolutamente Pobres Así Estamos Todo Nos remite A esta Demasiada Menesterosidad Envolviendo El ahora Y sin Dejar De abrazar La herida Nuestra herida Toca Mantenernos Como tú Hermano De pie Créame Que una vez Se siente Cuando sabe Este tipo De cosas Siente que Que uno va Como que a callarse Por estupefacción De la lengua Como decía Antonin Arto La voz Llorada Al sol Desde más Abajo El atorado Decir Por tanta Indignación Y el hambre El hambre De fraternidad Que nos Convoca Y te Nombra Este particularmente Se lo voy a dedicar A María Porque está Dedicado A ti Además Una negación No cerrada En sí misma No Definitivamente Desesperanzada De igual Tanteo Que la oscura Cabeza Negadora Puede ser También Del todo Luminosa Hay quien niega Como si ya estuviera Aprontando Una afirmación Y él Se encuentra Cara a cara Consigo mismo Mientras ella baila Tan convencida Tan lumbre De gracia Este no Prepara La llegada De aquel sí Como una Anunciación Cuando amanece Gracias Gracias Gonzalo Ramírez Gracias a todos Ustedes Por estar Esta noche En esta edición Del Festival Mundial De Poesía De Venezuela Agradecemos A todos Los que han estado Aquí A Enio Tucci A Melisa Merlo De Honduras Ángel Malavé A Gabriel Saldivia También a Javier Alexander Roa Joel Linares Eli Caicedo Y Gonzalo Ramírez También a Eloisa Soto Quien se sumó Por Venezuela También a esta edición Del Festival Mundial De Poesía En su decimosexta edición Les agradecemos Inmensamente A todos los muchachos De la JPSUB De la FBU De la Brigada Muralista Mural Que han estado Haciendo un trabajo Maravilloso Agradecemos A todos los asistentes También Saludar A Zulma Montero Quien está por acá También Al señor Poeta Benito Mieses Que ha estado Acá en esta gala Como parte De nuestro querido público A la poeta Esmeralda Torres A nuestra homenajeada Por supuesto Ana María Oviedo Palomares Quisiera invitarlos A que puedan revisar La programación De los próximos días Pero también De la gala De este lunes 17 de octubre Estarán en el Teatro Bolívar Ramón Torres Galarza De Ecuador Quien también Hoy nos acompaña Acá Como parte De nuestro público Anabel Manjarrés También estará De Colombia El día de mañana Enrique Sánchez Hernani De Perú Tarek William Saab Estará Yurimia Boscan Vadig Barrón De Bolivia Arnaldo Jiménez Romulo Bustos Rubén Darío Roca Y Luis Alberto Crespo 6 de la tarde Lunes 17 de octubre Teatro Bolívar Y ustedes a través De Festival Mundial De Poesía De bctla.com Entérense De toda la programación Y también acérquense Hasta el Teatro Bolívar Quienes están acá En la ciudad de Caracas Para que puedan Contribuir con insumos Para nuestros hermanos Afectados por las lluvias En las tejerías Estado Aragua Gracias una vez más Por estar Gracias a ustedes Por compartir su palabra En esta decimosexta edición Del Festival Mundial De Poesía Gracias a todos Los que han hecho parte De este festival Un maravilloso encuentro Que ha roto En este año 2022 Las barreras físicas Del distanciamiento Pues por la coyuntura Sanitaria Por COVID-19 Y en un país Como Venezuela Bloqueado Pero lleno siempre De esperanza Y de fuego Como Buenos Caribes Les decimos bienvenidos Y los esperamos mañana En una nueva gala 6 de la tarde A través de Festival Mundial De Poesía De bctla.com Abrazo para ustedes Donde quiera que estén Hasta la poesía siempre Curiosa Camina la historia